Estamos hoy aquí sábado 11 de la mañana en la parte del cerro de tequila, cerca de tequila, en la parte de arriba de tequila, aquí están las tequileras de Tequila Orendain allá al fondo se puede ver el volcán de tequila la serranía, aquí pasan las vías muy bonito, aquí tenemos todo esto, belleza ahí tenemos a Rafita armando su esqueleto haciéndola de antropólogo aquí, encontrando huesos de Tiranosaurio Rex y esperando que pase al día de hoy, un tren de acá que venga de Tepic o de Guadalajara para grabarlo en este bello lugar miren nada más que preciosidad un aroma delicioso agave cocido aguamiel miren el Rafita ya mero arma su su esqueleto ya lleva media res encontrada en puro hueso son cosas que se ponen a hacer mientras espera la llegada del tren aquí estamos en este bello lugar disfrutando del sol, del ambiente, del aire libre así nos lo pasamos los fines de semana así nos vemos en el fin